Hola, bienvenidos al especial de Halloween de la Tangana. Adverto que si no estáis preparados para emociones fuertes, cambiar a la competencia. Pero por el contrario, si estáis preparados para una noche terrorífica, os hemos preparado una colección de los mejores vídeos de miedo protagonizados por el Albacete Barupé. Y no estoy hablando del resumen de la jornada, no. Estoy hablando de películas de auténtico a cojones. Psicosis. Después de ver esta escena, os pensaréis dos veces en lucharos. Preferís que os huela la subacamora a ir limpicos por ahí. Todo está cojones. Me iba a pensar que luchar se iba a cargar estas consecuencias. A por el gol, hasta la gente va a romper. A por el gol, te lo pide la visión. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Felicidad! ¡No, no! ¡No! No, no! ¡No, no! ¡Quezado por eso! Veremos el exorcista, en el cual un presidente es poseído por un diablo que le hace, bueno, no quiero ni decir lo que le hace, él en su locura por hacer abonados y accionistas, se involucra en un círculo demoníaco en el cual es casi imposible de salir, vean, vean. Nominipatri, Espíritu Santo, amén, sal de él, Ubal lo hay que demitir, es el Dios mismo quien nos lo manda. Mira lo que hacen los goradores del Albacete, está escrito, Alde, abonate, 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 abonate. Nominipatri, Espíritu Santo, amén. Dios, casco mío. Cetés. Después de un despido improcedente de la mascota del club, Cetés se vuelve loco y empieza a atacar a los que habían sido sus jefes. Obra maestra del fin del terror. . 每 입. . , me llaman . Bueno, esto ha sido todo. Hasta el Halloween del año que viene y seguimos todos vivos.